gente acaba de salir cara destruir para android pero ojo porque no ha salido en todo el mundo está haciendo un lanzamiento parcial ya se encuentra en la región de rusia y en algunos países así que si quieren descargar este juego deben ir a la play store y cambiar de región pueden usar un VPN o no sé cómo lo hagan en android pero si pueden cambiar de región y ya podrán instalar el juego mucha gente me ha mandado vídeos donde ya están haciendo esto y ya tienen el juego en android sé que no ha sido un lanzamiento global al mismo tiempo está siendo parcial puede que en tu país salga tal vez en la noche puede que salga el día de mañana pero si el juego está saliendo poco a poco así que el día ha llegado sí que cumplieron los desarrolladores dieron su palabra y acaban de cumplir así que ya saben vayan descarguen el juego porque los estaré esperando en el modo multijugador hoy estamos celebrando que ya por fin car street está para ambas plataformas así que ya saben descarguen ese juego rápido porque los voy a estar esperando